Música Gracias por continuar esta mañana. La verdad que el documento de medidas de coerción que fue depositado por el Ministerio Público ante el juzgado que va a conocer la solicitud de prisión preventiva contra 13 personas incluyendo varios altos oficiales entre los que se cuentan tres generales, coroneles, mayores, un empresario y una ejecutiva bancaria, es un documento amplísimo. Las pruebas son sobreabundantes y bueno, uno sabe que a fin de cuentas los juicios son el resultado del debate que hay en los tribunales de que la defensa diga, las personas tienen la oportunidad de defenderse y de que existe un mandato de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero la verdad es que yo me imagino lo duro que es para muchos abogados defender a sus clientes en el sentido de que está muy documentado el proceso, por ejemplo, de enriquecimiento de gente que ganaba casi 200 mil pesos, por ejemplo, un general y tiene apartamentos que valen un millón de dólares o tenían fincas, incluyendo fincas con helipuertos o se compraba ropa de ferragamo se compraba de la más costosa que hay. Yo vi una, había una filita y yo pregunté, ¿qué pasa? No, que hay un especial por el viernes negro y dice, ¿cuántos? 70% menos y unos zapatos eran 300 dólares, con 70% menos. Imagínense ustedes, entonces, gente que estaba haciendo esas cosas, hay una finca de lujo incluso que tiene helipuerto. Todas esas cosas, esa sed de tener que se mete en el alma de la gente que realmente yo no sé, usted podrá pensar hacia dónde lleva. De alguna manera también en la ratificación de una idea que hay en este país de que los generales podían ser ricos aunque los salarios no cuadraran. O sea, hemos vivido eso. Yo creo que todo el que tiene un ching de años sabe que es como una cosa permitida, siempre se supone que un general es rico. ¿Y cómo se hace rico? Si el salario no alcanza, es algún dinero que viene que le dan o serán sobornos o será dinero del Estado. Entonces, pienso que si queremos vivir en un Estado de mayor transparencia y en eso debo saludar a los jóvenes de ahora, que se conforman con menos. O sea, la gente joven, la gente que salió a caminar en la Plaza de la Bandera, es la que reivindicó en este país que es esa la impunidad. Y eso ha sido posible gracias a ello, a la gente que caminaron en las calles, a la gente que dijeron aquí estamos cansados de impunidad. Y bueno, se asumía, hay corrupción, teníamos algunos expedientes, pero todos nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos en todos los lados. Era una fábrica donde se crearon estructuras, empresas ficticias, para suplir, por ejemplo, combustibles, uniformes y comida a órganos armados de la República Dominicana que en general nunca se dieron. Donde se abultaban ingresos en almacén, que en realidad de mercancías que nunca llegaban. Donde se compraban vehículos de lujo y una vez otra vez. Donde se iba al Consejo Estatal de la Azúcar, o sea, y se entregaban tierras a Chele el Metro, baratísima, en zona de playa. Donde en un banco, como el Banco Agrícola, se podía presionar a una pareja para que le vendiera sus terrenos a un general o a un oficial. A mí eso es de las cosas más simbólicas y molestosas que he encontrado ahí. Porque esas son cuestiones que uno veía en la dictadura de Trujillo, que decía, bueno, Trujillo quiere tu tierra, tienes que vendérsela. Tienes que vendérsela. Tienes que vendérsela. Y si no, ya sabes. ¿Cómo es posible que en pleno, digamos, en pleno Estado Democrático del año 2020, en República Dominicana a alguien se le ocurra que quiere unas tierras, una parcela de unos campesinos y que sencillamente, como es miembro de un cuerpo militar y pertenece al entorno del presidente, en un ejecutivo bancario, en este caso el Banco Agrícola, que estimo deben decir quién fue. Y deben decidir, eso ocurrió en La Vega, quién fue el ejecutivo bancario del Banco Agrícola en La Vega que presionó a esa familia para que vendiera las tierras. ¿Quién fue? ¿Por qué debe estar? O sea, eso no es posible. Eso no debe ocurrir. Porque eso, ese solo gesto, recuerda ahí mucho el oprobio más serio que ha vivido este país. El de cuando la gente tenía unas tierras y tenía que vendérselas porque había un general de cinco estrellas que mandaba. Hoy en un gobierno democrático, ¿esas cosas pueden ocurrir? Indudablemente que no. Yo quiero presentar la fotografía, son los 13, los 13 rostros que irán a medidas de coerción el día de mañana a jueves, cuando ha sido establecida la medida de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se encuentran arrestados. Esas 13 caras, esos 13 nombres, son los que un juez le va a conocer. Y están incluidos tres al centro, generales de los Santos Viola, Torres Roviu y Batista Reyes o Reyes Batista. Esos tres son generales. Los otros se cuentan en diferentes cargos. Tenemos dos tenientes coroneles, un mayor, un premier teniente. También está en el extremo superior derecho, en la esquinita, una gerente bancaria del Banco de Reservas de la Avenida Venezuela y también el señor que está a su lado, que es un empresario que también habría participado. Todos fueron arrestados, esos 13 arrestados, se realizaron unos 49 allanamientos. Conforme al Ministerio Público, esta gente utilizó estructuras ficticias, creó, digamos, un entramado para desviar recursos. También buscaron y nombraron personas de confianza, impuestos claves, como en las áreas de almacén, de compra, se depositaban dinero. Se creó nóminas mediante las cuales se transfería, de 20 en 20, de 30 en 30. Gente, por ejemplo, que cobraba 30 mil pesos, pero tenía que devolver 28. Y entonces era el 90% y demás. Hay uno de ellos que dice que las recolectas solo en Sestur, de ese modo, era de aproximadamente 6 millones cada mes. Y bueno, fueron de ese modo 7 empresas creadas que supuestamente suplían. Algunas incluso, dos de ellas, manejadas por esa ejecutiva bancaria que estaba arrestada. Nóminas mensuales que, bueno, reportaban a la Tesorería Nacional nóminas, estas empresas de 537 millones o de más, con contrataciones ficticias de servicios que no prestaban. Entonces, según el Ministerio Público, esos generales estuvieron al frente y se beneficiaron. Se beneficiaron de todo lo que ocurrió ahí. Y yo quisiera ir individualizando a cada uno de ellos de manera muy rápida, solo diciéndoles, porque el otro día va quedando separado hoy, brevemente cada uno. Vamos a comenzar por el general Torres Rubiu. El general Torres Rubiu, que era el mayor, digamos, se puso en evidencia su nombre por primera vez cuando el mayor Girón, Raúl Alejandro Girón, el que declaró, lo señaló como una persona que estaba implicada. En ese momento, él renunció a su cargo de director de Sestur. Entonces, según el Ministerio Público, él utilizó una compañía para, junto a la pastora Rosy Guzmán, adquirir un inmueble que está en el complejo turístico Balcones del Atlántico, en Samaná. Y ese es uno de los bienes más caros que él tiene, según el Ministerio Público. Incluso, los que estuvieron mediando en esa negociación dicen que él era el verdadero dueño. Incluso hay una conversación por WhatsApp, que fue de lo que el Ministerio Público acréditó, donde dice el general Torres Rubiu y dice cómo va la compra, cómo va la venta y todo lo demás. El Ministerio Público señala que este señor tiene un apartamento aquí, apartamento en un condominio, regata, y que desde los fondos de Sestur se pagaba hasta el mantenimiento. Otra vez le pagaban los colegios de los hijos y se compraba ropa de Ferragamo y todo eso salía de ahí. Se hacían depósitos pagando otra propiedad, que es una propiedad en Jarabacoa, que según el Ministerio Público también fue obtenida de este modo. Él tenía un salario de 41 mil 30 pesos en la Fuerza Aérea y luego un salario de 180 mil pesos. Como director de Sestur había hecho una declaración jurada de bienes con parte de los importos, pero según el Ministerio Público él tenía más de lo que decía tener. Y ya decía tener una cuenta, por ejemplo, con poco más de 3 millones de pesos, otra con un poco más de un millón. El Ministerio Público dice que tiene más de lo que decía, tiene vehículos, señala que son 9, incluyendo 7 que tienen como BMW y demás. Esto es lo que señala el Ministerio Público con respecto a él. Vamos a pasar con el siguiente general, que es, ahí lo tienen en pantalla, Julio Camilo Santos Viola. Julio Camilo Santos Viola, desde agosto del año 2012 hasta el agosto del 2020, fue subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, CUSET. Esto lo dirigía el mayor general Adán Cáceres, que ya está en prisión desde hace rato. El Ministerio Público dice que a favor de él se libraron cheques de aproximadamente 738 millones de pesos. Eso fue lo que él manejó. Y que ese dinero lo manejó por concepto de gastos para unas operaciones de inteligencia. Y dijeron que como esos servicios de inteligencia eran cosas como del Estado y demás, de seguridad del Estado, entonces que no se iba como a decir. Pero los verdaderos departamentos de inteligencia en realidad recibieron menos, no recibían dinero. Ese dinero no se sabe bien cómo se gastó. Dice que lo distrajo, es lo que concluye el Ministerio Público. De los Santos Viola había dicho antes que tenía 13 propiedades, 9 solares, por valor de más de 22 millones de pesos. Sin embargo, hay que decir que en su caso, los solares se compraron prácticamente unos detrás de otros. Hay un solar que se compró el 17 de enero, después otro solar que se compró el 17 de marzo, otro se compraron en julio, todo en el 2020, uno detrás de otro. Una de las cosas que tiene de los Santos Viola es que acreditan que se utilizó, se utilizaron los nombres de sus suegros para ponerle propiedades. Suegros, el criador de cerdos, ella conserje de una entidad bancaria ganando 9 mil pesos, aparecía millonaria. Entonces, esto es una de las partes más dolorosas, ¿no? Que se utilizaron muchas familias, hermanas, primas, todos salen ahí los nombres de todos ellos en esto. Seguimos con el siguiente, que es el general Buanerges. Buanerges Reyes Batista. En el caso de Buanerges, también se le estima propiedades millonarias. Reyes Batista tiene una propiedad que él dice que vale, en una rectificación que hizo, 24 millones de pesos. Adquirida el 27 de abril del 2020, también la compra, 27 millones de pesos. Para el Ministerio Público vale más. Declaró otra residencia valorada en más de 6 millones de pesos, un apartamento de más de 10 millones de pesos, a nombre de su esposa algo de más de 600 mil pesos. También dice que tiene reces, tiene, bueno, árboles y demás, declaró cuentas y todo lo demás. Pero el Ministerio Público dice que es mucho más. Dice que él manejó aproximadamente 59 millones de pesos en cheques, impone la copia de los cheques que fueron emitidos por el Cuerpo de Ayudantes Militares. El Ministerio Público dice que esos 59 millones de pesos fueron distraídos. Esa es la, esa es la, más o menos un resumen, porque hay muchos detalles en el caso de Buanerges y de la calificación, digamos, de luego cuando fueron, de lo que cuesta cada una de sus propiedades. Nosotros vamos a seguir poco a poco, porque es para avanzar lo más posible. Vamos con el siguiente imputado, porque quiero ponerle lo más posible en el día de hoy. El siguiente imputado, Mata. Ahí está. Él es Franklin Antonio Mata Flores, arrestado. Este era miembro de la avanzada del CUSET. También fue designado director de dragas, presas y balizamiento hasta el año pasado. En su declaración jurada de bienes había adquirido una residencia valorada 27 millones, otra el 4 de diciembre del mismo año 6 millones. Bueno, el Ministerio Público le atribuye haberse beneficiado, dice, de todo este entramado que adquirió una vivienda en Colinas del Oeste, dice, utilizando el modo jupurandis de los demás, del mismo modo o de la misma manera, dice, de acuerdo a una tasación, el inmueble de Mata Flores vale 1 millón 100 mil dólares. Eso es, digamos, 67.5 millones de pesos el bien que tiene. Mata Flores también le ubicaron dos inmuebles en el complejo Villavacacional La Isabela, con un valor de 35 millones de pesos aproximadamente. Los terrenos del CEO también, hay varios terrenos, algunos de ellos que se ven beneficiados de terreno, una porción de terreno, 3 mil 553 metros cuadrados, a 200 pesos el metro, en un área favorable. Recibía depósitos en su cuenta también, como todos ellos. Esa es la situación de este señor, que tiene muchísimos bienes. Imagínense ustedes una casa de 1 millón 100 mil dólares, eso es, y luego otra de 35, mucho dinero. El dinero no es problema y obviamente la primera falla que hay aquí es la auditoría visual, de quienes tuvieron que ver y no vieron. Como dice, hay de aquellos que tienen ojos para ver y no vieron. Bueno, no, en este caso es esto. Vamos a la pausa, regresamos de una vez con los demás, así rápidamente y cada día iré dándole un poquito. Según este expediente que ha circulado entre los abogados, y por supuesto, ya muchas veces lo han mandado, se nota en la edición de WhatsApp, que así lo alerta. Gracias.